El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le reclamó al gobierno de México por estar haciendo poco o casi nada para detener la inmigración ilegal hacia su país al tiempo que urgió al Congreso para que agilice la implementación de leyes al respecto. Luis Guardia amplía. México tiene que ayudarnos en la frontera. Le dijo el presidente Donald Trump a los reporteros antes de participar en los servicios pascuales en una iglesia episcopal cerca de su casa en el condado Palm Beach, en Florida. México tiene que ayudarnos en la frontera. Mucha gente viene porque quiere sacar provecho del DACA y realmente es algo que tendremos que ver. Tuvieron una gran oportunidad y los demócratas la desperdiciaron. Tuvieron una gran oportunidad. México tiene que ayudarnos en la frontera. Ellos vuelan directamente a través de México. Los envían hacia Estados Unidos. Eso ya no puede suceder. El tema migratorio cobra fuerza en momentos que Canadá y México están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a petición del presidente estadounidense, que en su cuenta de Twitter afirmó. Los agentes de patrulla fronteriza no pueden hacer su trabajo adecuadamente en la frontera debido a ridículas leyes liberales. Y añadió que están cruzando la frontera en caravanas e instó a la bancada republicana a agilizar el proceso legislativo, incluso usar la opción nuclear. Sus comentarios vinieron en aparente respuesta al movimiento de cientos de centroamericanos en todo México en una caravana llamada Via Crucis Migrante 2018, que partió hacia Estados Unidos y pretende exponer el calvario que sufre el medio millón de personas que cruza irregularmente cada año el territorio mexicano con intención de llegar a Estados Unidos. El presidente Donald Trump fue enfático. México está haciendo muy poco o nada para impedir que la gente llegue a México a través de su frontera sur y luego a los Estados Unidos. Y una vez más, abogó por la necesidad de la construcción del muro fronterizo, una asignatura aún pendiente en sus promesas de campaña. Hay temas en los cuales tenemos opiniones diferentes. El titular de la Cancillería Mexicana, a tono de respuesta, manifestó que su país está cooperando con su vecino del norte. No vamos a descartar la posibilidad de convencer a Donald Trump. Mientras el candidato mexicano Manuel Rodríguez López Obrador, que inició su tercera campaña presidencial en 12 años, apeló al sentimiento nacionalista y dijo que su país no será piñata de ningún gobierno extranjero. Luis Guardia, Martín Noticias.